Está listo, pero hay que revisarla, ¿está bien? ¿Sí, Nico? Sí, exactamente, ahí estaba Monua y su resignación, porque entendía que Unión tenía el domino del partido, pero ahora está 0-2. Y además metía dos cambios, justo decíamos, ¿no? A ver si sale ahora, le crea para el segundo San Lorenzo, lo gana el cuervo. Ahí está Fer, Grites de lateral, Portillo de central, con Polenta. Polenta que le mete para González, marca a Gattoni, le saque desde el arco, dice Merlos, se crepeó en la pierna y queda dolorido, ¿no, González? Sí, está muy dolorido, por eso Merlos pide el ingreso de los médicos y ahí están rápidamente. Aprovechamos que González está protagonizando este momento del partido. ¿Cuándo se va, Nico, a Estados Unidos? Una vez que termine el campeonato y la participación de Copa Sudamericana Unión con Orlando Zitti ya esperándolo en una MLS que ya ha comenzado. Sí, se dobla la rodilla, ¿eh? Sí, sí, no tiene nada que ver Gattoni. Merlos lo saca rápido creyendo que había una intervención del hombre de San Lorenzo, pero tiene que ver con esa acción que vemos. Seguramente en la revisión de la acción del gol de Gattoni se habrá observado la posición de Blandi, porque entraban dos o tres jugadores de San Lorenzo, pero Gattoni está habilitado, ¿no? No, no tiene más cambios, Unión. No tiene más cambios, Unión. Se torció la rodilla. Muy dolorido, ¿no? Rodilla izquierda. Y algo le dice uno de los colaboradores del cuerpo médico a Ronaldo. Y están llamando al carrito, ¿eh? Están llamando al auto, al carrito, para llevarse a Gastón González. Un gesto de monúa que se toma la cabeza, mirá. Pero fíjate, Fer, también, el propio jugador sabe que algo no está bien, ¿eh? Bueno, ojalá que no sea nada, por favor. Dos a cero, lo gana San Lorenzo. Estamos en el minuto 30. Arriba Corbalán. 15 minutos con 10 jugadores, Unión. Con uno menos el date por la salida de González. Veremos cómo continúa la acción. Y ahí lo ordena, Monúa, ¿no? Ahora ahí está hablando con todos. Primero habló con Corbalán y con Polenta. Ahora empieza con los mediocampistas. Recién le marcaba la posición a Kevin Zenón. Ya no tan abierto, sino algo más cerrado. Claro. Abuca un poquito más atrás, lo manda. Y Gallego de punta. Sí. Terminal con un 4-4-1. En tres minutos, Fabi. De una unión dominando el partido. Los cambios para ser un poquito más profundo. El gol en contra y esta lesión de González que lo deja. Veremos si puede. Me parece que no. No, no. Monúa movió fichas en función de la necesidad y los cambios de San Lorenzo también. Y tras cartón, frase que nunca se dijo, pero la repito, vino el gol de San Lorenzo. No pudo Zenón con Ceruti. Ceruti que abre por aquel costado para Malcom Braida. No puede de Taka. Accompáñen.